3CC, con el auspicio de Hyundai Power Products, del Grupo Emasa, está presentando Mamá Chasquilla. Ustedes ya conocen mi super máquina a hoyo ahora Hyundai, que hace los hoyos en 5 minutos, en vez de estar con pala haciendo esfuerzo, lo hace sola. Y tenemos que marcar el centro de esta perforación, así que abuelito, me va a ayudar con el polín. Dale, ponlo en la esquina por dentro, ¿a dónde iría? Ahí, déjame ordenar. Ah, ya, para que quede marcadito. Perfecto. ¿Ahí está bien? No, no veo. Ya, estamos entonces. ¿La echamos a andar? Estamos listos, este hoyo quedó increíble, ahora hay que hacer estos otros 3 más que faltan, pero con esta máquina lo hicimos en 2 minutos. Y este y muchos otros productos están en emasa.cl, algunos que les voy a mostrar en este proyecto también.